Alce la tapa de un viejo baúl Gotas de lágrimas allí dejé Cerré mi mano y en ella empuñé Un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que allí yo encontré Tenían nostalgia y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor Cuando aquel blanco me puse a leer Allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío Me suplican que vaya A ver el viejo bohío Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Inelda Es el sentimiento de Ismael Rudas Hoy no se escucha crujir la quebrada Ni me suplican que vuelva a su lado Aquel bohío de luto ha quedado Solo hay remota de una que fue amada Por eso debo hacerte el blanco azul Mil pedacitos hasta destrozar Todo lo falso que pude guardar Allí en el fondo del viejo baúl Allí decía el ruido de una quebrada Que cruje en la montaña Cerca del pueblo mío Me suplican que vaya A ver el viejo bohío Cerca de su cascada Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Inelda Hablaba de la selva del viejo bohío Del camino sombrío donde se encuentra Inelda